Y en vivo desde Studio 29 Con los compas de Panser Green Entertainment Los emprendedores de Chicago por ahí Con un corridazo por ahí, los cremas en vivo Y cálese compadilla Chaparritos muy alegres Se pasan en todos lados Y me tocó saludarlos Que con rancho y el trango Con whisky y con cerveza La banda estaba tocando Y también un rey quinton Que en la fiesta estaba alegrado Los dos hombres de negocio Y cuando pueden vistear Se amanecen y anochecen Y así ellos la cotorrean Calando los dos parejos Siempre están pa' lo que sean Nunca se andan por las ramas Su amistad es muy sincera Tienen fachada de cremas Tienen fachada de cremas Pero son muy amigables Respetosos con la gerente No vayan a equivocar y ser Con damas y con amigos Siempre listos pa' jalar y ser No los agarran cansados Si se trata de fiesta de ser Y arriba es chiquil Por Torrelin, por Jalisco, lo hacen de ver muy seguido Por México y Culiacán, también son bien recibidos Por Las Vegas y Miami, de los cremas se han divertido En un yate, por el mar, o apuestando en los casinos Con Juan Marco y con Parloras, los dos son grandes compadres Son suces y se respetan, que no hay debido llevarse La empresa viene manejada, ser jefe no está tan fácil Todo tiene su nivel, el negocio es importante Saludan a gente chica, saludan a gente grande Ellos no hacen distinciones, pues todos somos iguales Lo dicen y lo sostienen, su palabra es lo que vale Y ya se despiden los cremas, porque volvió a agradarles Y bueno, soy de 29 viejones, desde Chicago Los 5 regales Yo soy de 30 años Yo soy de 25 años Yo soy de 30 años En ese momento Y sea que WildMan Y se despiden los cremas